Hola amigos del Festival Paradiso de Barracks, soy Javier Chillón, director del cortometraje de Schneider Krancher. Os agradezco mucho este premio, pero desgraciadamente como podéis ver, he sido contagiado por la enfermedad del corto, el mal de Schneider, y no he podido estar ahí para recogerlo. De nuevo, muchas gracias a todos y no os preocupéis porque hay gente que me está cuidando. Hasta luego. Gracias.